En esta Generación Perú trabajamos bastante en innovación y habíamos encontrado varios desafíos. Dentro de esos desafíos encontramos uno que era bastante retador. Entonces decidimos apostar por innovación abierta y poner en vitrina estos desafíos para buscarle una solución. Y para eso estuvo Proinnovate, que nos apoyó en esta parte. Tenemos una tercera enfriamiento que, como parte del proceso, perdemos vapor por evaporación. Y el agua que cae se concentra. Entonces tenemos que botar esa agua concentrada para poder mantener un equilibrio en el sistema. Los desafíos estaban enfocados en uno, recuperar el vapor que se nos va, y el otro, recuperar esa agua que tiene dentro de la concentración de sales para darle un valor agregado y retornado al proceso. Los fondos de Proinnovate nos han permitido financiar la búsqueda de estar a que nos den soluciones a nuestros desafíos. Hemos iniciado todo un proceso internamente en la búsqueda de soluciones, porque son problemas que tenemos en el día a día dentro de las operaciones en campo. Uno de ellos está relacionado con evitar accidentes en la vida pública, accidentes con nuestras redes eléctricas. Y el otro desafío está orientado ya más a incentivar el proceso de mantenimiento. La ventaja de la innovación abierta es que nos permite salir no solo a nivel de Sudamérica, sino a nivel mundial. Alrededor del mundo se han presentado empresas para afrontar el desafío y dar soluciones a estos desafíos. Nos volvemos una central más eficiente. Por lo tanto, nuestros costos se reducen y podemos ofrecer al usuario una energía a menor precio. El objetivo del concurso de innovación abierta consiste en que las micro, pequeñas y medianas empresas y startups puedan proporcionar potenciales soluciones innovadores a desafíos planteados por las empresas medianas y grandes, que se consideran como tractoras. Una forma eficiente es buscar la colaboración con otras empresas, con universidades, con centros de investigación, centros de innovación, con los cuales de manera colaborativa puedan aportar soluciones a sus problemas, a sus desafíos u oportunidades que se presentan en el mercado. Te invito a las empresas a que apuesten por innovación abierta. ¿Por qué, como les digo, puede ampliar su visión para encontrar resultados o soluciones a los desafíos que tienen constantemente? Bueno, durante este tiempo hemos tenido un trabajo muy cercano con Proinnovate. Nos ha incorporado muchos aprendizajes en el camino, pero principalmente reconocemos el esfuerzo, la dedicación y el conocimiento de los programas de personal Proinnovate en que estos programas realmente sean existosos. Con Punche Perú, Gobierno del Perú.